HAY ALCO QUE QUIERO DECIRLE HIGUEPUTA A esa gente higueputa quiero le dar la mano y despues le dan esto higueputa Y como dicen, el bien que hace higueputa con el man se paga EL ROSTRO DEL DOLOR EL ROSTRO DEL DOLOR EL ROSTRO DEL DOLOR ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!